La actriz compartió a través de sus redes sociales que debido a un contratiempo de salud fue hospitalizada y está acompañada de su novio. Y es que preocupó demasiado a sus fanáticos al publicar una fotografía de su muñeca en la cual aparece una pulsera de hospital, ella acompañó esta imagen con el siguiente mensaje, debido a problemas de salud no vamos a poder estar con ustedes hoy en el festival Somos Houston, y moriría de ganas de platicarles. Michelle en este mismo mensaje le agradeció a su novio Matías Novoa por cuidarla en estos momentos tan difíciles, sobre esto ella agregó gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo conmigo, no sé qué haría sin ti, te amo. Aunque Matías no se pronunció al respecto, lo cual encendió aún más las alertas de la razón por la que tuvo que ser hospitalizada. Sin embargo, desde hace meses se ha rumorado que la pareja efectivamente podría estar esperando su primer bebito fruto de su relación. Por otro lado Matías Novoa apareció portando un misterioso anillo en una historia de Instagram, donde él agregó con sus propias palabras que se habían convertido en uno mismo, lo cual levantó muchas sospechas de que ellos al parecer se casaron en secreto, aunque también fueron estas las palabras por lo que muchos creyeron, que podrían revelar la llegada de su próximo bebé, lo cual se suma al ingreso de la actriz de Televisa al hospital. No obstante el romance entre Michelle Renaud y Matías Novoa ha dado mucho de que hablar desde el comienzo de su relación, hemos podido ver que ambos están extremadamente enamorados y pasan muchísimo tiempo juntos e incluso han salido de vacaciones en familia. Tanto Matías como Michelle han compartido con sus seguidores los momentos más increíbles que ellos han tenido como pareja, y es que ahora después de algunos meses de estar saliendo todo parece indicar que ellos al parecer sí se casaron en secreto. Y poco a poco las sospechas van en aumento ya que los famosos no se han pronunciado sobre este nuevo rumor del casamiento, pero no es la primera vez que la pareja desata esa clase de especulaciones. Cabe recordar que en noviembre pasado, la actriz tuvo un encuentro con la prensa luego de su viaje por Nueva York y se dijo feliz por la relación que estaba viviendo. Estamos enamorados y plenos. Yo estoy viviendo la mejor relación de mi vida con el hombre más maravilloso, la boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad y nosotros todo eso ya lo tenemos, detalló en aquella ocasión. Aunque los protagonistas de telenovelas no han hablado abiertamente de si ya formalizaron o no su relación, en redes sociales no dejan de presumir lo felices que están con la familia que formaron con sus hijos, Axel y Marcelo. Recuerda que este es el muro de la fama, sus suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.